El antepasado está venido cultivando la costumbre de las fiestas tradicionales del carnaval Chankawari Dicha costumbre empezaba en el intento de compadres iniciando con la entrada de Caneromontes andando a cortar el árbol para poder realizar la yunza Ahí está, en el escenario, la danza Puyahuacana El antepasado está venido cultivando la costumbre de las fiestas tradicionales del carnaval El antepasado está venido cultivando la costumbre de las fiestas tradicionales del carnaval El antepasado está venido cultivando la costumbre de las fiestas tradicionales del carnaval ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!